Amigos, buenos días. Oigan, acabo de ir con mi cuñado. Fuimos a traer iHop. Llamamos por teléfono, pero nada más recogimos. Uy, estas crepas que son de crema, de fresa con crema, en iHop están riquísimas. Pruébenlas. Yo me pedí un Philly Cheese Steak. Philly Cheese Steak con papas fritas. A ver, papi, quítale la bolsa. Pidemos mozzarella sticks para los niños. A ver, abralos, pa. A ver, abralos. Sergio se pidió unos French Toast. ¿Te sigo oliendo? De plátano con fresa, recuerdo. Pero ahí se ve como que nomás de plátano. Ok, ¿qué más? Estos son mozzarella sticks. Yo les digo, deditos de queso, cheese sticks. Palitos de queso y estos otros. No sé qué se pedirían. Yo creo que adentro de ver como un steak o algo. Oye, están bien ricas, se las recomiendo. Pruébenlas. Si sus pancakes, sus hot cakes están ricos, estos me dicen, quítate que ahí te voy. Anoche me lavé el cabello, ya me lo planché diferente, así como que para que se me noten un poquito las capas. Y creo que me gustó. Así que buen día por aquí. A ver, pa. Esa es mi greñuda. ¿Te le salí? No. Ella ya quiere comer. A ella no le importa saludar a nadie. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Oigan, hoy es lunes por aquí. Feliz comienzo de semana. Ando comenzando con todo. Estoy aquí en mi cuarto. Y vengan, nos voy a voltear. Me acordé que tengo este cuadro que me lo traje desde Nueva York. Y nunca lo saqué en el apartamento anterior. Así que espero. Veo que tengo unos golpecitos por aquí. Espero aún esté bueno. Anduve sacando unas cosas del closet. Saqué algunos shorts. Esta blusa. Que me traje para acá, para mi cuarto. Que ya casi viene el calor. Ya estamos a la vuelta de la esquina con el calor. Y pues estos shortsitos que me mandó mi mamá de México. Que me gustan mucho, la verdad. Estos los venden en el Tianguis. Y están bien, 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 bien cómodos. Voy a andar aquí en la casa. Y aquí tengo más. Saqué shorts. Estos son para hacer ejercicio. Estos los compré en Amazon. Pero bueno, ignoren eso. Ahorita lo voy a acomodar. Este, quiero poner... ¡Tráiganme eso para acá! De meso. Tengo clavos que hace tiempo compré en Amazon. Así que pues voy a colgar mi... Me gusta porque los clavos no hacen tantos hoyos como un tornillo. Sergio se llevó mi martillo al trabajo. Así que voy a utilizar esta herramienta. De todos modos, los clavos son muy pequeñitos. Yo creo que voy a utilizar... No es muy pesado este. Así que yo creo que voy a utilizar de estos. ¿Sí? Vamos a ver. Porque este es muy largo. Bueno, ahorita veo de cuál utilizo. Y pues voy a quitar esto. Les digo, esto desde Nueva York sigue así. Oigan, ya lo abrí, pero estoy viendo que se ve muy amarillo. No sé si soy yo nada más. Pero ya vi en Amazon. Esto ya no está disponible. Esto lo compré en el 2019. Entonces estoy viendo que sí, que es como amarillo esta parte. Me sorprendió porque la nube también se ve amarillo. Pero se supone que es un atardecer. Entonces yo dije, tal vez por el color de esto tal. Y es que estuvo guardado. Ustedes saben, con el tiempo las cosas se amarillan. Incluso hasta la ropa. Pero pues ya veo que no. Y la otra vez vi en Instagram una chica que tenía un cuadro más bonito, amigos. Miren, ya hay más bonitos. Este me encanta. Pero pues quiero aprovechar este que ya tengo que lo compré. A todos modos no está en stock. Así uno como que más brillante. Que no sea tanto un atardecer. Ya tuve de estos, pero es bien difícil acomodarlos. Bueno, los que son del mismo tamaño, ¿no? Pero yo tuve uno de Nueva York. Que se me hace un poquito difícil acomodarlo. Ahí los tengo todavía, de hecho. Pero pues aquí hay más cositas. Vi uno de unas palmeras así juntas, bien bonitas. Miren, estos son súper bonitos. Pero es un problema ponerlos, amigos. Cada uno. Así que me gustaría algo más vivo. Pero mientras, quiero sacarle provecho. Vean qué bonitos. Les digo, quiero colores más vivos. Un azul, así como que un poquito más vivo. Pero no sé. Este, ¿qué les decía? Pero ajá, bueno, luego sigo viendo. Es que de que me pico aquí viendo. Quiero ver todos. Yo quiero un poquito de colores más vivos. Pero bueno, está bien este. Por lo mientras, ese voy a utilizar. Hasta que, pues, no sé, se haga feo o así. Y ya, pues, lo cambie. Así que lo voy a colgar aquí. Voy a hacer dos pequeños hoyitos. Y ahí vemos. Porque no estoy segura que aún pintemos este cuarto. A lo mejor uno o dos meses más. Y listo, amigos. Ahí quedó. Traté de ponerlo lo más centrado posible. Cuéntenme, ¿les gustó? No sé. Estoy como que a la vez pensando. Miren, ahí el Batman que estaba. Yo creo que rayo. Cuando los niños lo movían. Este, estoy... Como que estoy pensando sí y no. Poner aquí una mesita de esas de lado. Con una lamparita y una plantita. O tal vez no ponerla. Denme, denme ideas. Coméntenme en Facebook o en Instagram. O si es que llega a haber comentarios aquí en YouTube. Ahí comenten. Y, pues, no sé. Díganme. Pongo la mesita. Una pequeña lámpara con una plantita. Quiero ese tipo de plantitas. Aquí les voy a enseñar una foto. Aún me falta barrer. Así que disculpen por ahí. Si hay poquito polvo. Pero, pues, ¿ustedes qué piensan? De igual manera, también Sergio se va a llevar esto. Para su cuarto de él. Para su pequeñito... Pequeña oficina. No sé cómo llamarle. Que son aquí sus muñecos de colección. Tienen unas gorras, tenis. Y aún no sé qué poner de este lado. Hola, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video por aquí. Ando buscando cubrebocas. Aquí están los que compramos recientemente. ¿Se acuerdan que les dije que quería comprar cubrebocas? Pues ya, aquí tenemos algunos. Ya estamos de salida. Me voy a llevar algunos para dejarlos ahí en el carro. Y, pues, creo que ya llevo todo. Sí. Vámonos. Ya de ese lado le dejé un pañalito a Broly. Y, pues, voy a cerrar los cuartos. Para que el pequeño no ande ahí haciendo este... Ahorita venimos, viejo. Para que el pequeño ahí se quede. Miren. Ya se va, dice. La verdad es que tengo que ir al supermercado. Para que el pequeño no se quede haciendo travesuras. Porque son traviesos, amigos. Son traviesos. Ya andamos por aquí comprando, amigos. Ya casi termino. Escucha. ¿Qué, mi amor? ¿Yogurt? 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 Ok. Ya no dicen inglés. Y yo no sé de en español. Yogurt. Esto es yummy. ¿Quieres uno? Agarra uno, pues. Agarra uno, pero te lo comes. Es que no come yogur. Pero te lo vas a comer, ¿ok? ¿Para tu hermanita? Sí. Ya, uno y uno. Ok, listo. Hay que seguir comprando. No vengo a comprar muchas cosas porque son poquitas las que me hacen falta. ¿Está frío, mi amor? Pues ahí déjalo, o agárralo de arriba. Eso. Estamos a seguir comprando. Ya estamos aquí en lo último, en el último pasillo. Amigos, ahí creo que no me ven muy bien. Ay, sentí algo mojado, pero creo que son las llaves. Ya fui a dejar el carrito hasta allá. Oigan, tengo calor, pero es que también me va a dar frío. Si me quito el sueldo y me va a dar frío, si me lo pongo, me da calor. Es ese tipo de clima por aquí. Amárrate, papi. ¿Ya te abrochaste? Sí. Ok, ya nos vamos. Quiero ir primero a la casa a llevar las compras. Como traigo pollo y leche. Y aún este... Vamos a la fraca, primero. Y aún este ahorita, mi amor. Hace calor. Oigan, y me puse blush, rubor. Con razón me veo como tan pálida. Ahora entiendo que... Ya decía yo que algo me faltaba, pero no sabía yo qué es lo que me faltaba. Así que pues nada más, amigos. Hace rato que llegué al supermercado, pues estuve viendo... Preparo siempre un menú de qué es lo que voy a hacer. Ustedes saben, mi menú es muy repetitivo, la verdad. Ya me di cuenta de eso en los vlogs. Es por eso que a veces como que pedimos en la calle porque ya no sé ni qué cocinar. Pero ya me prometo a mí misma ampliar mi menú. Porque sí, miren, voy a hacer mole con arroz. Es que bueno, ahorita tenemos mole de México. Entonces cuando tenemos así, quiero hacer y hago, por ejemplo, mole con piernas de mole. Piernas de pollo en mole, perdón. No sé qué onda con mi fluidez al hablar con arroz. Y lo que sobra de mole como queda el caldo, por así decirlo. La cremita, la salsita. Para los que no me entiendan, es que así es el mole. A ver, pienso hacer unas enchiladas o unas tortas de mole. También tengo para hacer enchiladas suizas, pollo frito con ensalada, Caesar, que es lo que vamos a comer hoy. Picaditas, que ya tiene tiempo que no hago. Entonces sí. Pasta para los niños. Y no recuerdo qué más. Bueno, por el momento nada más traje eso. Y pues ustedes saben, siempre surgen otras cosas más que comprar. Y pues las compré, ¿verdad? Que me hacía falta como leche. Que eso es así como que más de diario para... Yo dije, ¿qué es eso? Pero es allá afuera. Ajá, que son como que más para diario. Huevo no compré porque aún tenemos. Tortillas tenemos. Y así. Y se me olvidó comprar otro jugo que a Sergio le gusta. Nada más llevo de naranja. Así que pues los dejo y los veo un ratito. Les digo, quiero pasar a la casa. La señora anda buscando su carro. Así me pasa luego a mí, pierdo mi carro. Pero yo creo que es el que está aquí a un ladito. Tal vez no lo ve por mi carro. Es que está un poquito alta mi camioneta. No es la más alta del mundo, pero eso está un poquito alta. Entonces cubre su carrito, yo creo. Ajá, ¿qué les iba a decir? Quiero ir a la casa primero a dejar las cosas. Y después ir a el super... Y pues ahorita les sigo grabando. También vine a meter dinero a mi... O metelo, el chicle. Vine a meter dinero al banco, amigos. Porque más tarde quiero pagar mis impuestos. El contador ya me mandó mis copias. Tengo que imprimirlas también. Tengo que comprar tinta para mi impresora. Y pagar más al ratito mis taxes, mis impuestos online. Puedes hacerlo online. Recuerdo porque el contador es mega bueno. Me enseñó cómo pagarlos online. No es tan difícil. Puedes buscar un tutorial en YouTube. Cómo pagarlos, especialmente en inglés. Y decidimos pasar primero al parque. No hay estacionamiento. Vean, está lleno. Así que lo dejé aquí con otros carros. Y pues vamos al parque, pequeñuelos. Agarra a tu hermana de la mano y vamos a cruzar. Charger. A Liam le encantan los Chargers. No quiero Honda. ¿No quieres el Honda? Sí. ¿Quieres el Charger mejor? Sí. Es que Sergio tenía un Charger. Y a Liam le encanta. Y pues lo cambió por un Honda. Entonces dice Liam que le gusta más el Charger que el Honda. Y creo que a mí también. Bueno, es que el Charger sí lo manejaba yo. Y este no me animo por ser... Por ser estándar. Y vean, ya salieron más flores de estos árboles. Ya se les cayeron mucho las flores y se les salieron hojitas verdes. Creo que primero a estos les salen primero las flores y luego las hojas. ¿Se acuerdan de este? Les digo porque apenas grabé este, edité ese vlog. Estaba peloncito con puras flores y pues ya tiene hojas. Ay, también quiere ir con los niños allá. ¿Tu suéter? Aquí seguimos en el parque, amigos. Ya me vine de este lado. Ya anduve por todos lados. Estoy aquí cerca de Liam. Es por eso que andamos por aquí. Katherine. Ven aquí. Véanla, ya se fue hasta allá la mujer. Ya te vi. Liam anda aquí de este lado, es el de azul. Ahí anda jugando con más niños. ¿Qué, mi amor? Anda jugando con este niño que habla español. Desde que me escuchó que yo ahora estaba hablando español a Liam, le comienzo a hablar español también. ¿Qué, mi amor? Ya. No, otra vez el cabello, ya. ¿Ya, ok? ¿Ya, ok? Está pequeña. Oigan, estoy viendo que mi cámara tiene como aquí algo sucio. A ver. Está mega sucia. Yo creo que los pequeños lo agarraron. Súbete, brinca, córrele. Brinca. Agárrate bien. Brinca. Eso. Del otro lado. Súbete, brinca. Brinca. Yay. Vendríamos a este lado con Liam. No le alcanzas. De este lado con Liam, mira. De este lado, por acá, mira. Mira, súbete ahí. ¿Estás haciendo ejercicio? Wow. Están muy altos. Eres muy fuerte. Ewww. Agárrte bien, ¿ok? Sí. Muy bien. Sí. Puedes hacerlo ¡Surface! ¡Eso, otro! ¡Eso! Y se mueve así ¡Wiii! 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 Ahora te ves, ¿ya? ¡Wiii! 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 Amigos, si te creen, no cociné Nos acaba de llegar la comida Sergio pidió 3 de estas Y para los niños Fettuccini de camarón ¿Y ese camarón qué? ¿Y el otro? ¿Sí huele mucho? ¿Y el otro está afuera? Está comiendo Nos mandaron pancitos, Sergio pidió Calamar y frito y huele mucho Ya me estaba preocupando que oliera tanto Ustedes saben, cuando uno está embarazada, tu olfato Como que percibe las cosas muy fuertes Pero Sergio me dice que también huele mucho Y eso que a él no le ha regresado tanto su olfato Al 100% Y yo pues sí, yo huelo normal como antes A mí nunca se me fue De este lado vienen las ensaladas Así que pues, provechito amigos Este va a ser para los pequeños Un platito para los dos Así que provechito si me están viendo Mientras comen Amigos, ¿qué andan haciendo? Yo aquí todo agachado Ando Poniendo un poco de orden por aquí Es que en este cuarto No me he metido Desde que llegué Ay, ¿por qué no te metes? Oigan, hace ratito llegamos Comimos Vieron Encargamos comida Ya ni hice de cocinar A veces ando en el vlog, amigos Este... Y... Y nos quedamos dormidos Con Sergio O sea, yo tenía a la nena Ahí en la cama Estaban de hecho los dos Ella no estaba en la... Estaba ahí afuera en la sala Y la nena estaba con nosotros Bueno... Ajá, entonces me quedé dormida No he ni pagado mis impuestos, amigos Ahorita estoy editando Pero pues todos modos Si los pago ahorita Hasta mañana se pagan Mejor los pago mañana Más tranquila la computadora Lo puedo hacer en mi teléfono Si te vas a la página de la IARES ¿Cómo se llama? Esa A ver si ahorita lo hago O mañana les grabo Pero pues ya Noche por aquí, amigos Yo voy a seguir editando Yo me voy a desvelar Porque no tengo sueño Pero ya tengo que dormir A mis pequeños Mis pequeños andan de arriba para abajo Quiere decir A veces cuando veo que se ponen Muy hiperactivos Es porque ya tienen sueño Así... Como que siempre les pasa eso Me he dado cuenta En los dos Que cuando tienen sueño Como que se desesperan Y hacen muchas maldades Entonces Sí papi Cámbiate Póntela Póntela mamita Se está vistiendo el día de aquel lado Por eso me viene hasta acá Ajá Entonces pues sí Mi noche todavía No termina Ya voy a dormir a ellos Voy a seguir editando Aún sigo acomodando Algunas cosas que traje Del supermercado Ya poquitas cosas Que van afuera ¿Verdad? Porque lo del refri Llego y lo meto Y... Me tengo que bañar Quiero lavar mi cabello Esta vez sí quiero lavarlo Ustedes saben No lo lavo a diario En mi caso Me ayuda a mantener también el brillo El no lavarlo a diario Porque mi cabello es muy Muy seco Entonces Este... Entonces pues sí amigos Eso andamos Haciendo por aquí Ando muy... No es que no les he editado amigos Les debo tantos 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 videos a ustedes ¿Qué pasó? Liam ¿Ya apaga la tele? ¿Sí? ¿Sí? Ya ni la estás viendo ¿Sí? Entonces bueno amigos Los dejo por el momento Voy a venir a dormir a mis pequeños Liam Él ya se lava los dientes Incluso ya se baña solo Pero yo tengo que estarlo bien Me da miedo que se... Que se resbale Este... Pero ya se baña solito Y bueno... Y que lo haga bien De igual manera al lavarse los dientes También tengo que estar viendo Que se los lave bien Aunque ya he visto Que ya se los lava mejor Pero pues la que no Es la Katy Es la que como que todavía Tengo que andar detrás de ella Pero les digo Ya poco a poquito Se me ha facilitado Porque pues Liam Va creciendo Se vuelve más independiente Comienza a hacer las cosas Por el mismo Y así Así que no se me preocupen Nuestros pequeños van a crecer Yo sé que es como que Cansado de... Que ya me quiero dormir Pero tengo que lavar los dientes Tengo que llevarlos al baño Y así Pero pues van creciendo Poco a poquito Y poco a poco Nos van dejando hacer más cosas Así que bueno En un ratito los veo No sé qué es lo que voy a seguir haciendo Bueno, sí ya sé Editar Me esperan a larga noche De edición Pero pues Para subirle sus vlogs a ustedes Así que Muchas gracias por ver los videos No olviden apoyarnos Dejando su me gusta Suscribirnos al canal Invitando a la comadre A tu vecina A tu amiga A tu hermana A quien sea A que vean los vlogs también A que vengan a echar el chisme aquí A tu hermana A que vengan a las herules A tu hermana A tu hermana A tu hermana Gracias por ver el video